Hola amigos, estamos de nuevo en Perdidos en América y nuevamente ustedes ya lo deben conocer, unos ya lo conocen aparte de la estación de aquí del programa, pero otros porque ya lo hemos tenido de invitado, es Jorge Narváez del Departamento de Policía de Princeton. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy para conversar con ustedes. Sí, la última vez hablamos de muchas cosas pero se nos quedaron muchos temas pues ahí que no pudimos sacarlos, ¿verdad? Claro. Uno de ellos era el, ah, lo de llamar al 911, ¿verdad? El número de emergencia. A ver, háblanos un poquito de eso porque aquí la gente está equivocada con eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces me ha pasado a mí, porque muchas personas tienen mi número celular, me llaman para reportar cosas que están ocurriendo en su momento a mi celular y hubo un caso de una señora que me llamó a las 10 de la noche, yo estaba casi dormido y así a lo lejos escuché el teléfono y me levanté a ver los mensajes, me estaba diciendo que había como un pleito ahí por donde ella vivía en el segundo piso. Entonces yo automáticamente llamé a la señora para verificar qué es lo que estaba pasando y me dijo que vivía una bulla en el segundo piso, que creía que se estaban golpeando unas personas. Entonces yo llamé a la policía y le dije manden a una patrulla a este lugar porque está ocurriendo un problema en el segundo piso. Entonces la policía fue e investigó y resulta que eran dos personas que estaban borrachas y se cayeron, se golpearon. Entonces lo importante es en cosas así hay que llamar al 911. Cuando ahí están ocurriendo cosas inmediatas hay que llamar al 911, bien importante, emergencia. Si es algo que ocurrió hace dos o tres días, un robo que ocurrió hace dos o tres días o cualquier otro incidente que no ocurrió inmediatamente ese mismo día, entonces uno puede llamarme. Pueden llamarme a mí o pueden llamar al número convencional de la policía. Pero es bien importante que cuando hay una situación en la que está ocurriendo inmediatamente en sus ojos que llame al 911, bien importante. Y quedarse en la línea cuando uno llama al 911 porque la policía le va a estar preguntando mucha información hasta que la patrulla llegue para convencerse de que la patrulla llegue y uno le dice está la patrulla, sí, está ahí, ya confirmó que el evento es ahí donde ocurrió, es bien importante. Ah, ¿será que la gente tiene miedo? Yo creo que la gente tiene miedo de llamar, como que se intimidan un poco y llamar al 911 y prefieren llamar a una persona que conoce. ¿Y hay alguien que hable de los que despachan las llamadas? ¿Hay alguien que hable español? No hay nadie que hable español, pero es importante, es posible que lo que ocurre es eso, de que tal vez se sienten con más facilidad de expresarse con una persona que automáticamente hable español. Pero en el 911 no hay, en el puesto de mando de la policía nosotros no hay, no hay personas que hablan español, pero hay una línea que se llama la línea de lenguaje, que la persona que toma la llamada del 911 transfiere la llamada a esta línea de lenguaje y van traduciendo. ¿Pero quién traduce? ¿Una máquina o una persona? Una persona, una persona. ¿Una persona simultáneamente? Correcto, y entonces ya sí despachan la llamada de esa manera. O sea, que entonces sí que si una persona no habla inglés, sí que tiene la oportunidad de que haya una traducción, es decir, que no les dé miedo porque pensan, a lo mejor no me entienden, claro. Que automáticamente que digan, automáticamente no hablo inglés, entonces ya tratan de indagar. Y lo importante en eso, aparte de decir lo que está pasando, bueno, igual hay palabras, aparte de decir no hablo inglés, igual la palabra help y saber en qué dirección están para poder dar esa información un poco. La dirección es importante, pero por lo general cuando la persona llama a un teléfono convencional sale la dirección ahí, el problema con eso es de que la persona que está llamando no necesariamente está ocurriendo el evento ahí, está ocurriendo en otra calle, en otra casa, entonces es específico decirle la calle tal o la dirección tal, la casa color tal en tal lugar, más específica que información. Bueno, pues eso ya lo hemos aclarado porque parece ser que sí, bueno, es complicado, ¿no? Y la gente ya te digo, se intimida también, eso de llamar al 911 como que intimida mucho. O sea, a mí no me, yo doy mi teléfono con el profesor de que me llamen con todo el gusto del alma, yo por cualquier consejo, cualquier cosa. Tú puedes estar durmiendo, puedes no escuchar la llamada, puedes estar de vacaciones. O sea, es un incidente serio y estoy durmiendo y no veo la cuestión hasta el día siguiente. Claro, eso es posible. La cosa es hacerlo el rato que está pasando, eso es lo ideal. Ya, claro, y por llamar al 911 no pasa nada, no es que le vayan a hacer preguntas ni que vaya a pasar nada. Otra cosa que yo quería hablar era la, bueno, que no sé si en español lo llaman así, la ley del buen samaritano. Ok. Que se oye por ahí, alguna vez se escucha, ¿no? Pero, ¿qué es eso exactamente? ¿Cómo funciona y qué quiere decir? Bueno, que, o sea, hay cierta obligación, no sé, no es como dijera yo, no es una ley específica que, por ejemplo, si hay alguien que observa una situación, un crimen o algo serio, estas personas por lo mínimo deberían llamar a la policía y reportar el incidente. Pero hay personas que por una u otra razón no se envuelven en su momento o esperan una hora, dos horas después de lo que vieron, que lo vieron, que no vieron, lo vieron que estaba correcto lo que estaban viendo y no lo reportaron en su momento. Y tienen un temor de que, yo estoy seguro que temores de represalia o temores de meterse en cuestiones de corte ahora porque van a ser testigos y la persona dependiente de la situación, poder mantener su anonimato, ¿no?, pero dependiendo del caso, ¿no? En muchos casos no se puede porque son testigos claves de algo que ellos vieron, nosotros no lo vimos. Pero la ley del samaritano, más que todo, es cuestiones también de primeros auxilios. Si hay alguien que está teniendo alguna emergencia médica, si la persona que observa está cualificada o preparada para dar primeros auxilios a algo, pues actúa en ayudarle a esa persona, pero si en el proceso de esta persona le pasa algo más serio, la ley del samaritano lo cubre porque él está actuando de buena fe y está capacitada para rendirle primeros auxilios a la persona. El problema viene cuando una persona tiene las mejores intenciones, pero no es doctor, no es enfermero, no está capacitado y quiere ayudar y le pasa algo. Esta persona ahora ya contribuyó a que se empeore la condición. O sea, que si nos encontramos en una situación de emergencia y no tenemos las capacidades para hacer lo que tenemos que hacer porque no somos doctores o enfermeras o simplemente no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Llamamos al 911. Y entonces ahí despachan a una ambulancia que viene inmediatamente para asistir. Porque cuando mi hija nació yo tuve que tomar clases de CPR, pero eso va cambiando periódicamente. Primero dicen, primero la respiración y luego los golpes y otras veces solo los golpes, etc. Entonces eso es una cosa que necesita ser actualizada. Y si yo tomé eso hace 15 años y veo que algo está pasando, yo no sé cuál es lo que es correcto ahora hacer en el caso de un CPR. Yo no me siento capacitada de lo que aprendí hace 15 años a lanzarme a tratar de ayudar. Yo siento que más ayuda de mi parte es llamar. Y lo importante de eso es que si tú llamas al 911 es de que en el 911 inclusive te preguntan que si quieres darle CPR a la persona. Y te instruyen. Entonces la persona que toma el 911 te va a dar instrucciones en cómo hacerlo y entonces puedes ayudarte. Eso sería mejor porque igual viene una ambulancia y en ese rato uno está ayudando pero con instrucciones. Exacto. O sea, hay personas que optan por decir no porque no tienen miedo, no quieren hacerlo, pero siempre se les da esa oportunidad a las personas que si quieren ayudar, que la persona que toma la llamada al 911 les va a dar instrucciones de qué hacer, cómo ayudar a la persona. Pero en ese caso, si te están dando instrucciones pero todavía lo haces mal, ¿qué implicaciones hay para esa persona de buena fe? De buena, de buena, de buena, estás actuando con las mejores intenciones, de buena fe. Igual es de buena fe. Y también es el nerviosismo y lo que sea. De todas maneras estamos asumiendo que esta emergencia está pasando en un lugar y que tenemos un teléfono celular o que hay gente cerca, pero si estamos en mitad de la nada y no hay absolutamente nada, entonces ahí sí que deberíamos actuar, ¿no? Claro, claro. Y rezar y que sea lo que Dios diga, claro, ¿qué vas a hacer? No vas a dejar a la persona. Sí, pero también hay una cosa interesante que yo una vez oí, de que por ejemplo, y yo no sé si estoy equivocada, si tú eres una enfermera o asistente de enfermería o lo que sea que sea, y tú obviamente, supuestamente tú sabes todo respecto al CPR y estás actualizado y sabes otras cosas más y ayudas y algo falla y es por tu culpa, ahí sí tus credenciales, pues tu carrera, tu profesión, puede ser... ¿Eso ya no es correcto? Ah, eso ya no lo sé. Si tus credenciales están... Si supuestamente yo debo saber. Como enfermera. Como enfermera o como asistente o como lo que sea y digo, sí, yo voy a ayudar y algo pasa, la ley del samaritano no aplica. Ah, no. Eso es lo que yo oí, pero no sé si sea verdad, lo cual... Eso es porque la diferencia es que yo no tengo las credenciales y de buena fe lo estoy haciendo, pero si tienes las credenciales y lo haces mal cuando deberías saber cómo hacerlo, eso es lo que tú dices, ahí es que no aplica. Ahí es que no aplica, eso es lo que yo he oído. Entonces es triste porque mucha gente que de repente lo puede hacer, no lo hace por miedo a que algo falle, es porque igual somos humanos y errores podemos cometer, y entonces esa persona se ve afectada también. Ya, ya sabía eso de ahí. Eso yo la verdad que no lo sé, no sé lo de la ley. Pero bueno, que lo importante, llamen al 911, para eso está el sistema. Es la mejor manera de... Para eso está el sistema. ¿Cuántas llamadas reciben ustedes aquí del 911? ¿Muchísimas? Muchísimas. ¿Y todas ellas se justifican o hay gente que llama diciendo, es que el gato se me ha subido al árbol y llama al 911? Sí, no. Eso para eso es animal control. No, no, no. No, habrá gente que llama al 911. Hay personas que llaman al 911 para pedir direcciones. No. No me lo creo. Hay gente que llama al 911 porque no pueden entrar a su casa, porque dejaron la llave dentro de su casa y no saben cómo entrar a su casa. Hay personas que llaman al 911 porque... Dije yo, buscar direcciones. Buscar direcciones. O sea... ¿Y lo de la llave? Hay un sinnúmero de llamadas que son innecesarias. Y no hay una multa para eso porque uno tiene que saber que el 911 no es para eso, por Dios. O sea, no hay, al menos que sea una persona que está usándolo, como te dijera yo, maliciosamente, con el propósito de extraer la policía o algo, no realmente. Por algo. Sí. Pero lo de la llave me intriga. No, no, yo sé que no es cuestión del 911. Yo sé que no es cuestión del 911, a menos que hay una persona que adentro está... Está con oxígeno o alguna situación emergente y necesitas entrar. Y de lo contrario, ¿a quién llamo de parte de mi esposo? ¿Cuándo se te pierda la llave? Bueno... A la policía normal, ¿no? Pero no, pero no, no, no. Normal y nosotros no garantizamos que le vamos a abrir la puerta a las personas. Nosotros vamos a hacer lo que cualquier persona puede hacer. Vamos a ver alrededor de la casa qué ventana está abierta. Lo tratamos de abrir, nos metemos y abrimos la casa. Bueno, si vives en un edificio de departamento, siempre hay una persona que se ocupa de esas cosas. Pero si tienes tu propia casa, tienes que tomar tus propias medidas de... No, claro, pero por eso quería aclarar. Si no hay a quién llamar, es el teléfono normal de la policía. No el 911. No llamen al 911 para pedir direcciones, ni porque se les ha muerto el gato, ni ese tipo de cosas. Para esas cosas no se llaman al 911. Sí, pues hay unos que tienen miedo de llamar y hay otros que llaman cuando no lo deben. Y cuando entonces reciben la llamada y enseguida despachan la ambulancia o lo que sea necesario. La ambulancia o lo que sea necesario, exactamente. Y llegan rapidito ahí, a no ser que sean... Yo tuve la experiencia de que llegaron un segundo de los rescuos. O sea, una de las cosas que aquí en Princeton, que es morir a la gente, tal vez algunos lo saben, otros no lo sabrán, pero el servicio de emergencia en términos de bomberos y ambulancia es voluntario. No es... Ah, no, no, no. O sea, el... ¿No son profesionales? No, 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 son profesionales entregados. Pero son voluntarios, o sea, son personas que... ¿No se les paga? En el departamento de la ambulancia creo que hay un grupo en la mañana, de lunes a viernes, creo que de 8 a 4, de 9 a 5, que es pagado. Pero los fines de semana o después de las 5 o 6 de la tarde son voluntarios. Muchas veces son estudiantes universitarios, una gran mayoría. Otras veces son personas que vivían aquí en Princeton y se hicieron, son voluntarios, se capacitaron y todo y son miembros de la ambulancia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué funcionas con voluntarios y no con personal? Porque la ciudad no tiene el presupuesto para pagar tiempo completo 24 horas al día del servicio. Igual que los bomberos. ¿Eso no es algo importantísimo? ¿Que debería haber dinero para ello? O sea, no sé. Bueno, sí, pero imagínate, yo no... Pero, por ejemplo, en Ecuador hay bomberos voluntarios. Hay bomberos voluntarios que trabajen con los profesionales, pero no que todo el elenco de los bomberos durante el fin de semana sea voluntario. ¿Sabes lo que te digo? De repente sí hay los profesionales que tienen sus turnos... No, pero todos son... No, no, pero todos son... Entrenados. O sea, todos tienen que ir a la academia de bomberos. No es que te van a dar el uniforme y vas a montarte en el camión y vas a ir... Tienen que ir a la academia de bomberos. Igual que los de la ambulancia, tienen que ir a las escuelas de CPR y todo eso. Y todo eso de ahí es en serio, es en serio. ¿Y ustedes tienen voluntarios ahí en el departamento de policía también? No, eso no. En la policía no. No hay voluntarios. No, hay una... Aunque en ese caso, en Texas, ese sheriff puede que no se quede. En South Brunswick tienen a policía auxiliar que le llaman, que son así voluntarios. Pero tienen que tener cierta capacidad de entrenamiento y eso. Ah, sí. En Trenton había antes policía auxiliar también que los capacitan y eso para ayudar. No van a investigar nada serio, sino que los usan como para cuando hay un accidente, controlar el tráfico, pero no se meten... Cuando se te quedó la llave para entrar a la casa. Cosas que no requieren mayor investigación, como preparación. A mí me pasó, y fue cuando mi hija estaba chiquita, cuando Rachel estaba chiquita. Era un sábado, era un sábado, y yo tuve que llamar al 911. Obviamente, por el caso de ella, pues yo tenía que haber avisado con tiempo, y lo hicimos. Al departamento de bomberos, al rescate, a la policía y todo, que había una niña prematura, que habían tanques de oxígeno en la casa y cosas así. Todo eso yo tenía que indicar. Entonces, cuando tuve el incidente que... Ahí dije, cuando me dieron la clase de CPR, yo dije, ¿para qué me están dando esta clase? ¿Y con un muñeco todavía? Pero cuando me tocó, las cosas te vienen a la mente de lo que tienes que hacer, ¿ya? Entonces, yo estaba, gracias a Dios, con dos amigas. Y una de ellas llamó por teléfono al 911. Pero yo estoy atrás del shopping center. Entonces, cuando yo estaba en el suelo con ella, yo ya oía las sirenas de que estaban llegando. Y, obviamente, gracias a Dios que estamos allá atrás, nada más. Pero en un ratito, todo el mundo, rescue squad, policía, bomberos, me imagino que por los tanques de oxígeno. Y otra cosa que también hay que avisar en el caso de ella, es que era prematura. Porque las, ¿cómo se llama? Las cánulas para poner, si necesito oxígeno, son más chiquitas. No son las normales. Entonces, todo eso ahí. Yo tuve la mejor experiencia porque yo estaba en el suelo y ella ya estaba bien. Porque no fue más un susto que otra cosa. Y todo el mundo ya estaba dentro de la casa. En un segundo, es decir, perfecto. Pero, pero, también yo estaba cerca, por un lado. Pero, por otro lado, no. Lo que quiero decir es que yo tuve la mejor impresión. La respuesta es inmediata y es efectiva y muy eficaz. Claro, para eso están. Pero, volviendo otra vez a lo de la gente que no llama a la policía. Yo hace unos cuantos años vivía aquí en Princeton, en el centro. Y yo noté como un olor a gas en mi casa, ¿no? Y yo digo, debe ser el vecino que está en la barbacoa. Salgo, el vecino no es. Me pongo, salgo a la calle, miro a ver, no hay nadie, no pasa. Llamé a la policía. Y menos mal que llamé. Y vinieron inmediatamente. Porque había un lugar, un bloque un poco más arriba de mi casa, que si no hubiese llamado hubiese explotado. Tenían una fuga tremenda. Pero nadie, porque yo no era la única en esa calle, ¿verdad? Nadie, nadie, nadie llamó a la policía. ¿Y que no estaban oliendo lo mismo que yo olía? Sí. Depende de las narices. Yo no sé por qué no olía fuerte, porque yo por ejemplo no huelo. Bueno, es verdad. Si se lo ponen a Sandra, Sandra no se entera. Pero que quiero decir que no hay por qué tener miedo, vamos. Que la policía es amistosa, ¿no? ¿O no? ¿Sois malos o sois...? No, nosotros respondemos. O sea, una de las cosas, o sea, llamando las cuestiones de primeros auxilios, cuestiones médicas, los primeros que llamamos siempre es la policía. Porque nosotros, los patrullos, todos estamos entrenados en primeros auxilios, cómo utilizar los desfibriladores para reactivar el corazón, podemos dar oxígeno. O sea, que somos los primeros. Mucha gente se pregunta por qué la policía llega primero, porque creen que si uno llega, llega a curiosear. Nosotros lo que vamos a hacer... Lo mismo. Lo mismo que... Vamos, digamos, como preparar la situación para cuando... Mientras llega la ambulancia. Claro, claro. Porque lo mismo, porque como son voluntarios, no van a ir automáticamente. Exacto. Entonces, vamos a ser, por lo general, en un incendio, vamos a ser siempre los primeros van a llegar. Claro, claro. Porque tenemos el entrenamiento, tenemos que ver... Y, por ejemplo, Milar, ya tú llamaste al 911, y de repente, por el tipo de llamada... No, yo llamé al 911, llamé a la policía de Princeton, que estaba ahí al lado de mi casa, yo vivía en esa zona. Y llamé a la policía, y vinieron rapidito, rapidito. Y ellos fueron los que llamaban a los bomberos, es decir, dependiendo del mensaje, usted, la policía mismo, está ya llamando al red. Ah, no, no, por supuesto. Dependiendo de lo que... Como llevamos a la compañía eléctrica para que vayan a pagar la línea de gas y eso. Claro. No, ellos se comunicaron. Yo les dije lo que pasaba, y me dijeron, ok, cuánto tiempo hace, tal, tal. Y cuando ellos llegaron, justo detrás venía ya el camión de bomberos. Así que, no, sí, yo cumplí con mi deber de ciudadana, y me felicitaron, y yo creo que me tienen que hacer un monumento aquí, en Princeton, en el pueblo, en mi cooperación. No, pero es importante. O sea, es importante. La gente no comprende la importancia de llamar cuando hay una emergencia automáticamente. Yo siempre he dicho, últimamente que hay tantos problemas con la policía y todo. Yo pienso que, y sobre todo en Princeton, pero yo voy a generalizar. Yo, aunque yo como ciudadano tengo el derecho de también preguntar, pero por qué, pero tal y tal, yo pienso que la policía, si está para protegernos, nos toca a nosotros como ciudadanos ser un poco más, no estoy diciendo sumisos, pero respetar la autoridad. Si me están diciendo, pare y dígame tal cosa, yo no voy a cuestionar eso de ahí. Porque eso puede hacer el problema mayor. Eso lo pienso yo. O sea, si alguien me está diciendo, yo puedo ser de lo más inocente, pero si me está, esa inocencia me permite a mí, entonces, parar y decir, ¿quiere tal cosa? Tome, aquí está. ¿Quiere tal cosa? Pero hay algunas personas que no les gusta esto de, tú sabes, cuando estas policías van vestidos de uniforme, con la pistola y todo eso, como que intimidan un poco, ¿no? Y entonces ellos tienen un entrenamiento, me imagino, un poco como de, no sé, para ser autoritario y recibir las cosas, ¿sabes? que necesitáis en ese momento, pero yo creo que a la gente a lo mejor se intimida y no le gusta y se lo toman por otro lado. Entonces no quieren cooperar. Yo he visto gente que sí se revuelve un poco cuando un policía se les acerca y les dice esto es lo que quiero, o les habla un poco duro, ya con un poco de disciplina y se revuelven contra eso, ¿no? Me imagino que tendrás experiencia. Y hay un procedimiento a seguir. A mí me tocó una vez cuando se me dañó el carro en el shopping center y era de noche. Yo vine de la clase de Princeton Adult School y se me dañó el carro. Entonces los chicos de Pizza Star me vinieron a ayudar y un patrullero andaba por ahí y ellos pararon a preguntar qué pasaba. Entonces yo dije, no, no tengo que hacer. Y tú dices, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que llamemos a la grúa? Y yo le dije, no, yo no quiero la grúa. No, no sé ni qué hacer y en mi casa todo el mundo se acuesta a dormir a las 7 de la noche, así que no tenía quien llamar a que me auxilien. Entonces yo dije, eso es peor. Entonces yo le dije, no, yo prefiero dejar el carro aquí. Entonces él me ofreció, ¿usted quiere que yo la lleve a la casa? Sí, ok. Y ahí fue que yo me di cuenta porque yo nunca había estado con un patrullero en que, por ejemplo, yo no puedo abrir la puerta del carro. Él me la tenía que abrir. De la patrulla. De la patrulla. Yo tenía que estar atrás. ¿Y eso por qué? Él la abre, él la sierra, se mete y hay una reja. Hay una reja. Ah, te meten detrás. Claro, el asiento de atrás. Y entonces él llamó a comunicar en dónde estaba y hacia dónde iba y la razón. Cuando llegamos a la casa, yo pensando, uy, voy a despertar a mis suegros, los perros, la luz del patrullero, que me deje aquí rapidito. No, tampoco. Él para el carro y él tiene que abrir la puerta. Sí, porque por dentro tú no puedes abrir la puerta. Bueno, eso yo no sabía, pero es como un cierto procedimiento que yo no tenía idea, pero valió la oportunidad para yo saber. Y esas son las cosas que la gente tal vez también en un momento se preocupa o se asusta, pero son procedimientos que ustedes tienen que seguir porque así se hacen las cosas. Por supuesto. Por ejemplo, una de las cosas que a la gente no le gusta, por general, cuando uno está haciendo una investigación es que le pregunto el nombre. O si alguien llamó su nombre y su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que documentar con quién estamos hablando. Claro. No puedo decir, hablé con un hombre que medía 6'3", medía pesado a 180 libras, tés claras, pelo negro. Tenemos que poner nombre y dirección con las personas con las que estamos hablando. No podemos inventar. Y a la gente eso no le gusta. Lo sienten como que se invade la privacidad o no quieren implicarse en que lo llaméis después o implicarse más en el asunto. Eso es lo que pasa. Sí, pero o sea, pero nosotros tenemos un trabajo que hacer. No, por supuesto. Hay que cooperar. Hay que cooperar. Hay que cooperar. Eso es igual que cuando paran a una persona por una inflexión del tránsito. Bueno, es que eso molesta mucho. Sí, sí, pero yo entiendo que moleste mucho, pero el problema es que la ley es bien clara. No, claro. Cuando uno, o sea, la ley es clara. Cuando tú ves las luces detrás de ti, lo general es que te pares automáticamente en una área y esperar que llegue al policía. Eso es lo que la ley, cuando tú tomas tu licencia, eso está en la parte de la licencia, cuando tomas tu examen. Entonces, cuando la policía llega, mi obligación es presentar a mí quién soy yo, de qué agencia soy yo y pedirte tus documentos. Los documentos. Ahora, ¿qué otra cosa debe ser la ley? Cuando tú me des los documentos en mis manos, yo te voy a decir el por qué. No es asunto de que yo me acerco. ¿Por qué me estás parando? No, no funciona así. No te tengo por qué decir. Ya. Porque tengo que obtener documentos primero, porque yo no sé, no necesariamente el dueño del carro está manejando el carro. Puede ser una amistad, un familiar. Ah, sí. Eso es lo que la ley dicta. O sea, eso no es invento de nosotros, eso es lo que la ley dicta. Eso es lo que nos directa. Sí, sí, yo entiendo. Y yo metí la pata porque... Y aunque moleste, aunque no moleste... La primera vez que me paro en España, cuando te paran, en señal de respeto, tú te bajas de tu coche y te esperas ahí fuera del carro hasta que el policía llega y saludas. Sí. Y yo aquí, me paró un policía y yo salí del carro. Y se montó el circo entero, porque aquí no te puedes salir del carro. Tienes que estar dentro. Claro, claro. Y entonces yo dije, mire, yo lo siento, yo soy nueva aquí, yo no sabía cómo funciona. Y es cierto que nos metemos en ese tipo de historias sin querer porque no sabemos la ley. Así es. Nos quedaban dos minutos, ¿eh? Déjame decirte, a mí me estaba parando un patrullero en Valley Road, pero yo no sabía que era mí. ¿Y sabes cuál es la razón? Que yo no paré. Porque las luces eran poquito a poco. Y yo pensé, en mi ignorancia, que él quería pasarme. Ah. Entonces yo seguía al shopping center, pero como seguía atrás, pero no ponía la sirena ni nada, sino tum, tum. Yo me sentí inocente de culpa. Entonces yo no pensé que era a mí. Hasta que un rato dije, no, ya mucho, ¿no? Y paré en el shopping center y era a mí. Entonces yo me disculpé. Yo le dije, es que la, pero él me decía, pero yo tenía las luces. Y yo le decía, pero no era una sirena, no eran las luces ahí constantes. Y ahí me pregunto, ¿y usted sabe cuál es la velocidad en Valley Road? Y yo le dije, he dejado 15 o 25 o 35. Sé que con un 5. Entonces resultó que era 25 y él me dijo que ya estaba 45, lo cual dudo. Pero yo no discutí. Yo seguí ahí. No, no, ¿para qué vas a discutir? No, porque para discutir, para eso están las cortes. Para eso está la corte. A la corte fui a tener la experiencia de la corte, pero tampoco discutí. Simplemente fui. No, pero a argumentar. Es el lugar donde tú le dices a las luces lo que pasó. Yo no creo que fueron 20 millas más, fue mi cuestión. Jorge, rapidito. Dinos dónde vas a estar para hablar o qué es lo que vas a hacer últimamente. Bueno, el 18 de mayo no voy a estar ahí, pero Servicios Humanos y otras agencias van a tener una presentación en la biblioteca a las 6 y media de la tarde sobre inmigración. Y el junio, no recuerdo ahora si fue el 14 de junio, es un domingo en la iglesia de San Pablo, voy a traer un abogado y ahí voy a estar yo, que va disponible la gente para que hable de leyes, de diferentes cosas. ¿Migración o de diferentes tipos de...? No, diferente, puede ser ley civil, ley criminal, cualquier cosa. Ah, vale, genial. Perfecto. Pues nada, muchas gracias otra vez por haber venido. Yo siento como que le podríamos invitar todas las semanas y él seguiría hablando de todas esas cosas. Gracias, Jorge. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.